...por parte del Ministerio de Salud acerca de una donación que fue recibida por parte del gobierno de Japón para esta cartera, esto pues con el fin de preservar las vacunas. Fueron 300 congeladores los cuales fueron recibidos este día y los cuales serán enviados a distintas áreas de salud. Esto según lo informó la viceministra de Salud, Leslie Samayoa. Estas donaciones, por eso es importante, estas donaciones van a llegar a todas las comunidades rurales, en donde precisamente no hay paneles solares y vamos a hacer el traslado de los congeladores en donde no hay paneles solares para que sean utilizados de la mejor manera y puedan llegar a toda la población. Estos congeladores reservarán las vacunas a una temperatura de menos 25 grados centígrados, lo que hará de que se tenga un mejor almacenamiento de ellas. En este sentido, en febrero pasado también se recibió una donación de 100 congeladores, los cuales ya fueron distribuidos a las distintas áreas de salud.